Yo creo que Extremadura desde hace cuatro años mandó un mensaje inteligente y comprometido. Hay que reflexionar qué ocurre con la igualdad, con la más importante de todas las igualdades, que es la que nos afecta a los hombres y a las mujeres, a una mitad y a otra mitad de todas las sociedades, que abarca todo el planeta y que es la que le da sentido a la democracia. Cuando se va abriendo paso ya de manera firmísima, de manera absolutamente irremisible, la igualdad, la real, la efectiva, la que le permite a las mujeres en cualquier lugar del mundo ejercer sus derechos y sus libertades en plenitud, la que le va abriendo paso en la agenda política de cualquier lugar del mundo a la igualdad, repito, es empezar a tocar el fondo de lo que hace doscientos años iniciamos como mundo moderno. Estamos hablando del mundo que toca de verdad lo fundamentalmente humano, que todos somos iguales, que nosotras también somos iguales. Quien haya pensado que esto es una moda, un arranque, que no ha venido para quedarse en la agenda de cualquier Estado, no está entendiéndolo. Así que conviene que vayamos haciendo reflexiones profundas, mucho más allá de las superficies, de las frivolidades, para que sepamos lo que tenemos entre manos.